Música La cumbia, 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 cumb El papel de maldito para atrás, a gusto de bozón, un patito de ignorar, un patito para atrás Mejor que es de rinquito, ya lo está bailando Mejor que es de rinquito, ya lo está bailando Mira, chola, 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 eh, es un ritmo近oso que se pesa de bailar La pumbia, pumbia, chonra, pumbia, chonra, chonra, eh Me cumple en un sabor, no me desvetece a ver bailar Está bailando, ya lo está bailando Este renguito ya lo está bailando Está bailando, ya lo está bailando Este renguito ya lo está bailando Está bailando, ya lo está bailando Está bailando, ya lo está bailando Ese es traidito ya lo está bafondo Un ritmo tan bueno que desde la seeds a ver bailar La cumbia puta chala, la cumbia chala chala es Es un rimo tan bueno que te deja ver bailar La cumbia puta chala, la cumbia puta chala es Es un rimo tan bueno que te deja ver bailar La cumbia puta chala, la cumbia puta chala es Es un rimo tan bueno que te deja ver bailar La cumbia puta chala es